... ...tu salud importa. Hoy nos desplazamos hasta el hospital... ...para hablar con la doctora Elisa Lópera... ...directora médica de urgencia del hospital comarcal... ...Valle de los Pedroches... ...que nos hablará sobre el ICTUS. ¿Qué es el ICTUS? Bueno, pues el ICTUS es una interrupción brusca... ...de la circulación a nivel del cerebro... ...bien porque se produzca una hemorragia... ...se rompa una arteria, se produce una hemorragia... ...o bien porque se obstruya esa arteria... ...por un trombo o por un coágulo. ¿Cuáles son las causas que lo provocan? Pues como he dicho antes, puede ser porque una arteria... ...se rompa en un momento determinado y produzca una hemorragia... ...en cuyo caso estaríamos ante un ICTUS hemorrágico... ...y la otra causa, la más frecuente y donde nos vamos a centrar... ...es porque se produzca un trombo en la arteria, lo obstruya... ...ese trombo puede estar provocado, por ejemplo... ...pues si tienes el colesterol alto... ...ese colesterol se va acumulando a nivel de la arteria... ...y forma ahí como un endurecimiento, como unas capas... ...donde se van agregando plaquetas, etcétera... ...y al final se desprende un trozo y obstruye esa arteria... ...eso sería un trombo, un mecanismo parecido al que ocurre... ...en el infarto de miocardio. O bien, aquellas personas que tienen una arritmia del corazón... ...a veces puede ir un émbolo que sale de ahí del corazón... ...y puede lanzar ese émbolo, que es un coágulo de sangre... ...hacia la arteria del cerebro y producir también una obstrucción... ...de ahí que las personas que tienen arritmia... ...se les insista mucho en que se tomen todos los tratamientos... ...que se les indica, tanto de antiarrítmicos como... ...muchos de ellos, lo conocerán ustedes... ...están tratados con cintrón o con cualquier otro anticoagulante... ...al fin y al cabo es poner la sangre más líquida... ...para evitar que ese émbolo vaya hacia el cerebro, entre otros síntomas. ¿Cuáles son los síntomas o cómo se manifiesta? Los síntomas fundamentales y ante los cuales cualquier persona... ...que se los note, insisto mucho, deben de llamar... ...a un servicio de urgencia o acudir lo antes posible son... ...desviación de la comisura de la boca... ...da igual que sea hacia un lado o hacia otro... ...eso quizás lo más importante para después poner un diagnóstico exacto... ...pero desviación de la comisura de la boca... ...caída de un brazo, o sea, cuando ves que un brazo se te cae... ...solo que no lo puedes mantener al mismo nivel del otro... ...o de una pierna, es decir, pérdida de fuerza... ...en un brazo o en una pierna... ...y lo que llamamos el habla farfullante... ...habla, nosotros decimos, disártrica, ¿no? ...es que no emite bien... ...yo te puedo preguntar cómo se llama usted... ...y decir, no le salen bien las palabras... ...esos son los tres síntomas claves... ...ante los cuales cualquier ciudadano que se los note... ...o que vea que tiene enfrente o al lado una persona... ...que le pasa eso, en cualquier sitio... ...debe de llamar al 061 y acudir lo antes posible... ...en servicio de urgencia... ...hay más síntomas pero los claves son eso. Las secuelas que pueden dejar son... ...la misma dificultad para hablar... ...para deglutir, es decir, puede tener problemas... ...para la hora de tragar... ...puede quedarle pérdida de fuerza en un brazo... ...en una pierna... ...es decir, que personas... ...que son activas incluso... ...o independientes para su vida diaria... ...pueden quedarse personas dependientes... ...porque o no pueden andar bien... ...porque una pierna le sigue sin tener fuerza... ...un brazo no lo pueden mover... ...no pueden hablar bien... ...o a lo mejor incluso... ...se quedan que no pueden hablar... ...que no pueden tragar... ...a veces incluso con problemas de visión... ...depende la zona del cerebro afectada... ...podrá quedarse con unas secuelas con otras... ...pero básicamente la pérdida de fuerza... ...es una de las secuelas importantes. ¿Existe alguna forma de prevención? Vamos a ver, evidentemente no podemos prevenir 100%... ...creo que no hay ninguna enfermedad... ...para que se pueda prevenir 100% ¿no? Pero sí es verdad que si actuamos... ...por una parte sobre los factores de riesgo... ...como he dicho antes... ...puede ser una arritmia del corazón... ...si tratamos bien esa arritmia... ...nos tomamos anticoagulantes bien... ...pero por otra parte es fundamental... ...actuar sobre los factores de riesgo cardiovascular... ...en general... ...es decir, dieta equilibrada... ...hacer ejercicio... ...control de la diabetes... ...si una persona es diabética debe controlarse... ...control del colesterol... ...y control de la tensión alta... ...es muy importante porque es uno de los principales... ...factores de riesgo... ...la tensión alta... ...así que por favor... ...todas aquellas personas que tienen tensión alta... ...tener un buen control... ...de todos los factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los distintos tipos de ictus que pueden darse? Como ya dije al principio... ...los ictus básicamente puede ser un ictus isquémico... ...producido por la obstrucción de la arteria... ...por cualquiera de las causas que he dicho... ...bien por arritmia... ...bien por todos los factores de riesgo cardiovascular... ...o bien por una hemorragia... ...que se rompa y se produzca una hemorragia... ...eso se llama un ictus hemorrágico... ...es importante saber si estamos ante un isquémico o un hemorrágico... ...porque el tratamiento es totalmente diferente... ...pero para saber cuál es la causa... ...necesitamos de un TAC cráneo. ¿Cuál es el tratamiento más eficaz? Vamos a ver, el tratamiento... ...en el caso de que fuera un hemorrágico... ...en muchas ocasiones no hay un tratamiento... ...solamente es controlar... ...lo que llamamos un tratamiento sintomático... ...y otras veces es intervención quirúrgica... ...pero donde nos vamos a centrar... ...que donde realmente si tenemos mucho por hacer... ...y si se pueden conseguir buenos resultados... ...es cuando es un isquémico... ...cuando es debido a esa obstrucción... ...a que ese cerebro se queda con una parte... ...que no tiene irrigación... ...porque se ha obstruido esa arteria... ...ahí sí tenemos tratamiento... ...bien, aplicando un tratamiento por vena... ...que lo que consigue es poner la sangre más líquida... ...y que ese trombo que hay ahí... ...o ese coágulo... ...en parte por lo menos se vaya deshaciendo... ...y deje que pase riego hasta el final... ...y vaya recuperándose esa parte del cerebro... ...que ahora mismo está muerta... ...pero para esto tenemos un problema... ...y es que tenemos muy poco margen de horas... ...para que el tratamiento sea eficaz... ...hay que aplicar el tratamiento... ...en las primeras cuatro horas y media... ...desde que aparece el primer síntoma... ...de ahí la importancia... ...de que se llegue lo antes posible... ...a un centro sanitario... ...esa sería una primera parte del tratamiento... ...que evidentemente... ...tiene también sus complicaciones... ...porque no deja de ser un tratamiento... ...que pone la sangre más líquida... ...y que puede haber problemas de hemorragia... ...y que hay veces que tampoco se puede aplicar... ...bien porque haya habido una intervención reciente... ...o porque exista alguna contraindicación... ...para administrar ese fármaco... ...esa sería una primera fase de tratamiento... ...que sí se puede realizar en los comarcales... ...y luego hay una segunda fase... ...que es más reciente... ...afortunadamente en medicina se avanza mucho... ...y en el Isto estamos avanzando... ...a unos pasos agigantados en los últimos años... ...hay una segunda parte del tratamiento... ...que es lo que llamamos una trombectomía mecánica... ...esa palabra que acabo de decir... ...que no es ni más ni menos que una especie de cateterismo... ...para que todo el mundo me entienda... ...como los cateterismos que se le hacen a las personas... ...que tienen un problema de corazón... ...y llegar hasta la zona de la arteria... ...que está obstruida... ...y bien sacar ese propio coágulo... ...o bien poner ahí una especie de muelle... ...para que circule bien la sangre... ...digamos que tiene dos partes... ...una solamente la administración del fármaco bien intravenosa... ...y una segunda... ...que requiere ya de una alta tecnología... ...y que por ejemplo en nuestra provincia... ...solo está la sala de hemodinámica de Reina Sofía... ...que está pues digamos integrada en esa unidad de Istu... ...que tenemos en el Hospital Reina Sofía... ...y que es una técnica que se realiza allí... ...por eso hay muchos pacientes... ...que cuando vienen al hospital con un código Istu... ...a lo mejor le aplicamos aquí un tratamiento... ...y los trasladamos para continuar el tratamiento... ...en el Hospital Reina Sofía... ...donde se le hace esta técnica... ...y después se ingresa en la unidad de Istu... ...hay un grupo que no... ...que solamente se les puede aplicar el tratamiento intravenoso... ...y que son ese grupo de pacientes... ...que si una vez que se les pone el tratamiento... ...se suelen quedar aquí en este hospital e ingresar... ...todo eso va a depender... ...de las características del Istu... ...del paciente... ...de la información del TAC y tal... ...en base a eso hay unos criterios... ...con los cuales unos pacientes se quedan aquí... ...con unos tratamientos y otros... ...aplicamos tratamientos y derivamos. ¿Cuál es la incidencia entre ambos tipos? Vamos a decir, el más frecuente es el Istu isquémico... ...por eso además insistimos tanto... ...que ante la aparición de estos síntomas... ...se acuda... ...porque si se detecta precozmente... ...como es también el más frecuente... ...y es lo más habitual que haya... ...pues se puede aplicar tratamientos... ...y por lo menos... ...disminuir mucho la secuela... ...no podemos olvidar... ...y voy a aprovechar aquí para decirlo... ...que el Istu es... ...la primera causa de mortalidad... ...en la mujer... ...la segunda en el hombre... ...y la primera causa de discapacidad... ...tiene un impacto sanitario muy alto. ¿Qué secuelas puede tener... ...para la calidad de vida del paciente? Claro, las secuelas... ...o sea, la discapacidad es lo que genera gasto... ...y sobre todo... ...ya no es solo el gasto... ...sino el impacto que eso supone... ...para la persona que le toca... ...y para su entorno... ...son personas que normalmente son dependientes ya... ...porque si yo no puedo tragar bien... ...fíjate la dificultad que tengo... ...ya tengo que estar con comidas con espesantes... ...puedo hacer una aspiración... ...y tener un problema respiratorio severo... ...con lo cual son personas que suelen tener muchos problemas... ...como no me puedo mover bien... ...eso me limita a mi vida... ...a veces necesito un carrito de ruedas... ...un andador, una persona que me ayude... ...todo eso es... ...si yo no puedo mover mi mano derecha... ...yo soy diestra... ...fíjate... ...y si me queda todo eso... ...y además no puedo hablar... ...tú a lo mejor... ...te afecta la zona del habla... ...en la cual tú no puedes emitir las palabras... ...lo entiendes todo... ...pero me tengo que... ...a lo mejor... ...ha pasado a lo mejor... ...con la parte izquierda... ...la que se me queda que no muevo... ...a lo mejor soy diestra... ...o al contrario... ...me pasa por la derecha... ...pero soy... ...pues entonces... ...cojo y escribo... ...pero yo me tendría que comunicar... ...a través de la escritura... ...pero es que si tampoco puedo escribir... ...pues otra que yo me entero de lo que me decís... ...pero yo no puedo emitir palabras... ...eso también es muy... ...es que son tantas las secuelas... ...que pueden quedar... ...que creo que tenemos... ...por eso yo creo que... ...que no hemos... ...o sea... ...se ha avanzado mucho... ...en medicina y cambian... ...bueno nosotros... ...los protocolos tenemos que cambiar... ...nosotros tenemos varias reuniones al año... ...y a veces de primero de año a final de año... ...ya hemos introducido... ...un cambio... ...y antes era a las tres horas... ...y ahora ya tenemos cuatro y media... ...vale... ...ahora ya tenemos... ...la segunda opción de trombectomía... ...vale... ...eso significa que me va a quedar con secuelas... ...pero... ...pero menos... ...que si solamente le aplico el tratamiento intravenoso... ...entonces... ...se está avanzando mucho... ...es un campo apasionante... ...¿qué hábitos de vida saludables... ...recomienda para preverir el íctus? ...pues primero... ...una dieta como he dicho saludable... ...hay que comer de todo... ...una dieta rica y variada... ...que tanto los nutricionistas nos recomiendan... ...hay que hacer ejercicio... ...la vida sedentaria es un factor de riesgo cardiovascular... ...para todas las patologías cardiovasculares... ...evitar el tabaco y el alcohol en exceso... ...una cosa es una copita... ...y otra cosa es todos los días hasta allí... ...¿no?... ...si una persona es diabética... ...control de esa diabetes... ...de tomar con los azúcares... ...debemos de tener cuidadito... ...y control del colesterol... ...una persona que tenga el colesterol alto... ...hay que tratárselo... ...y hay que tener mucho cuidado con la dieta... ...el ejercicio... ...y la medicación que nos pongan... ...y hacernos nuestros controles... ...y no dejar el tratamiento... ...y es muy importante el control de la tensión arterial... ...la tensión arterial es uno de los principales factores de riesgo... ...porque además incide no sólo en el isquémico... ...sino también en el hemorrágico... ...por tanto... ...la tensión alta hay que controlarla... ...y como he dicho antes... ...si tienes una patología... ...una arritmia del corazón... ...pues también tener cuidado con esa arritmia... ...y tratártela... ...seguir las indicaciones y los consejos... ...de tu médico y de tus enfermeros. Elisa Lópera nos resume los puntos... ...más importantes para saber actuar ante el isquémico. Yo como resumen diría que cualquier persona... ...que se note... ...que se le desvía la comisura de la boca... ...hacia un lado... ...que no puede movilizar bien un brazo o una pierna... ...o sea que pierde fuerza en un brazo o en una pierna... ...y que no puede emitir las palabras claras... ...ante cualquiera de esos tres síntomas... ...aunque sea uno solo de ellos... ...por favor que anote la hora... ...en la que se han notado esos síntomas... ...y acuda a un servicio de urgencia. Llame al 061, directamente 061... ...se puede marcar desde cualquier móvil... ...aunque no tengas cobertura... ...dentro de las llamadas de emergencia... ...y si está próximo, por ejemplo... ...a un centro de salud o a un hospital... ...pues que acuda lo antes posible... ...porque debe de estar en el hospital... ...pues cuanto antes mejor... ...el tiempo, el cerebro es tiempo... ...por tanto... ...cuanto antes llegue al hospital... ...antes podremos hacerle todas las pruebas... ...y saber si se le puede aplicar... ...un tipo de tratamiento u otro... ...con un objetivo que es... ...disminuir las secuelas... ...nuestro objetivo es que la persona que tenga un histo... ...si es posible, se quede con el mínimo de secuelas... ...e incluso algunas pacientes... ...se quedan totalmente... ...sin ningún tipo de secuelas... ...y eso, la verdad es que es lo que merece la pena... ...ponerse las pilas... ...que llega, se le hacen todas las pruebas... ...y no está indicado nada de esto... ...o no es un histo... ...pues no pasa nada, mejor... ...pero, por favor... ...desviación de la comisura... ...pérdida de fuerza en un brazo o en una pierna... ...y habla farfullante... ...hora... ...y acudí a un centro sanitario... ...música... Gracias por ver el video.